Hola, bienvenido o bienvenido al chef de mi casa que soy yo. Hoy os traigo una bichiswaz o crema de puerros. Para nuestra receta de hoy vamos a necesitar puerros, 300 gramos aproximadamente, patatas, unos 250 gramos que serían, si son grandes serían dos, pero bueno, son pequeñitas, yo tengo tres, sal, podemos utilizar queso en crema o nata, 200 gramos de nata o leche evaporada, yo le voy a echar queso fresco, queso mental, 50 gramos de aceite y 50 gramos de mantequilla, yo no le he hecho todo el aceite y toda la mantequilla, por dejarlo un poco más ligero, pero bueno, la receta original llevaba 50 y 50, y la especie que te guste, que en este caso hemos elegido pimienta negra y nuez moscada, yo en este caso no sé si lo voy a echar porque no sé si a los niños les va a gustar con las especias, pero bueno, que ahí pues es una idea por si tú le quieres echar especias. Y 700 gramos de agua, yo lo voy a hacer en la Thermomix que me lo pesa todo, pero si no, pues serían estas las cantidades, entonces sería lo mismo, pero lo mismo que voy a hacer, pero en una olla convencional. Pues nada, voy a empezar cortando los puerros, esto lo voy a poner a super velocidad, porque es un rollo ver cortar a la gente y además, como yo soy el chef de mi casa, que no soy chef de verdad, pues corto a mi manera, o sea, como podéis ver, a mi manera chapucera, pero bueno, este es un blog de cocina casera, no profesional, pero todo lo que voy a poner para estar rico, yo considero que me queda rico, bueno, pues a mi casa, claro, depende de gustos. Sí que recomiendan esto que estoy haciendo mal, porque lo que hay que intentar es que estos trozos tan grandes no te queden, porque esto es cuando te quedan las hebras del puerro, eso hay que evitar. Ya están previamente lavados los puerros y las patatas. Para aquellos que tengáis Thermomix, lo único que estoy haciendo es seguir, bueno, estoy siguiendo la receta, la que tiene el libro digital incorporado, la estoy siguiendo con alguna pequeña modificación, pero si tienes la Thermomix, pues también puedes utilizarla y hacer paso a paso que te lo va indicando la máquina. En este caso, pues yo os voy a ir comentando, por si tenéis otra versión de Thermomix o lo queréis ir haciendo en una olla o sartén. Lo primero es que vamos a incorporar los 300 gramos de puerro. Es una crema que está súper buena, tanto fría como caliente. La verdad es que a nosotros nos encanta. Vale. A continuación incorporamos los 50 gramos de aceite de oliva. Normalmente me quedo un poco corta. O procuro, procuro quedarme un poco corta con el aceite. Bueno, 40. Y 50 gramos de mantequilla. He echado 20 de mantequilla y 40 de aceite, pero al final esto depende de gustos. Ya me parece que he echado un montón, ¿no? Pero depende de gustos. Estará más bueno, pero también pues tendrá más grasa si ponéis las cantidades originales de la cocina. Ahora bueno, pues colocamos el cubilete. Como veis, lo hemos dado a triturar con unos segundos para que se troce un poco más el puerro y se mezcle con la mantequilla y con el aceite. Porque ahora lo que vamos a hacer es dorarlo. Si lo hicierais en vuestra sartén, pues realmente yo creo que directamente podríais haberlo puesto a calentar una sartén con aceite y mantequilla. Cuando se derritan pues lo incorporas y lo rehogas. Vale, voy a poner 8 minutos a la velocidad 120 grados y velocidad 1. 120 grados de temperatura y velocidad 1 para rehogarlo, ¿vale? Y vamos a volver en 8 minutos. Si lo haces tú en la sartén, pues te puedes fijar en cómo queda el punto que le estamos buscando. Bueno, así es como queda el puerro rehogadito. Y según la receta, primero tienes que echar el agua y luego echas la patata. Pero en mi caso, cuando echo primero el agua y luego la patata, me salpica la patata en el agua. Así que lo voy a hacer al revés. Y 700 mililitros de agua. Y dan 300 gramos de patata aproximadamente. Sería para 4 raciones. Una cucharadita de sal. Añadimos la pimienta y la nuez moscada. En el caso de las quieres añadir, también puedes utilizar pimienta blanca. Y lo programaremos 20 minutos a 100 grados, velocidad 1. Pasados los 20 minutos, se añadiría o bien la nata para cocinar. O en este caso, un par de cucharaditas de queso piladelfia. También podrías utilizar leche evaporada. Y procedemos a triturarlo durante un minuto. Empezando por velocidad 5 y poco a poco, subiendo la velocidad hasta llegar a la 10 para que quede la textura así bien suave. Y ahí lo tenemos. El toque final es un chorrito de aceite. Y podéis añadir un poco de parmesano cortado finito o con una cuchilla afilado. Y eso le da un toque de sabor y de decoración muy bueno. También yo, en este caso, le he añadido unos piñones. Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, no olvidéis darle al me gusta, que nos ayuda, sobre todo ahora que estamos experimentando. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo y espero que tengas un día estupendo. Y eso, y suscríbete, por favor, si te ha gustado. ¡Hasta luego!